¿Es verdad o es mentira? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ay quizás cuánto tiempo se ha pasado Que yo busco tu amor y no lo encuentro Y la verdad es que ya me estoy cansando Voy a frenarme aquí más no te ruego Porque yo no voy a seguir buscando Lo que me da tristeza y sufrimiento ¡Con fe de lucho! ¡Cómo te quiero! Ay ¿por qué pones a sufrir? A un hombre de esa manera Si yo quiero ser feliz Y tú quieres que yo muera Si yo te puedo brindar Lo que otro no te daría Si no me quieres amar Yo entonces busco otra vía y... ¿Quién quiere? ¿Quién puede? ¿Quién quiere darme cariño? ¿Quién quiera? Bien puede Que también le doy el mío Si tú eres ¿Quién puede? Retirarme del abismo No quieres No cede Quiere que siga lo mismo Pa' mis compadritos El de Taza Y para yo Ávila Con el alma Y un hombre bueno Si sufre Cuando quiere Y no lo quiere Y de alegría El cielo sube Si amor tiene Si amor tiene Y tú me tienes sufriendo Tú me matas Tú me hieres Y hasta le has dado desprecio A mi alma Y no lo mereces ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién puede? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere darme cariño? ¿Quién quiera? Bien puede Que también le doy el mío ¡Ay! ¡Eja Hilda! ¡Aquí tenés tu hijo! ¡Tu hijazo! Jaime Boscan Y Jaime Podera Mis amigos Ay, es cierto Que ahora me tienes penando Y muy desesperado Por tenerte Claro, mano Pero yo no te voy a seguir dando Mi cariño Y mi amor No lo mereces Puede hacer que después No estés llorando Cuando sepas Que un hombre bueno pierde Porque ya quedamos Poquito Poquito Ay, porque si hay tantas mujeres Yo a ti te ruego cariño Cierto que son diferentes Pero al final es lo mismo Porque en verdad todas tienen Lo que un hombre necesita Y si tú no quieres quererme Otra por mí da la vida Y ¿Quién quiere? ¿Quién puede? ¿Quién quiere darme cariño? ¿Quién quiera? Bien puede Que también le doy el mío Si tú eres ¿Quién puede? Retirarme del abismo No quiere No se dé ¿Quién quiere que siga lo mismo? ¿Quién quiere que siga lo mismo? ¿Quién quiere? ¿Quién puede? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere darme cariño? ¿Quién quiere?